No, hermosa noche, 20 grados y mañana a las 8 de la mañana se puede hablar más de candidatos, de encuestas, de sondeos de opinión pública, ¿por qué? Arranca la idea electoral, ¿por qué? Es decir que va a hablar de aquí hasta las 8 de la mañana, ininterrumpidamente la persona que va a presentar ahora. Sin parar y sin dormir, Marcos Cittadini va a hablar de las elecciones del domingo y los cierres de campaña que se produjeron entre ayer y hoy se están todavía dando. ¿Cómo estás Marcos? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bien. Les digo una cosa, no me desafíen, porque los productores saben que no puedo hacerlo sin ningún inconveniente. Solamente me das pie y empiezo y arranco y tacatacataca. Bueno, por ahora podemos decir Scioli, podemos decir Zannini, podemos decir De La Sota, podemos nombrar a cualquiera de los candidatos. Hablando de eso, bueno, se han realizado ya todos los cierres de campaña, lógicamente, ¿no? El de Sergio Massager, Scioli y Zannini hace un rato los veíamos, el único orador fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Allí estamos viendo alguna imagen de archivo de Carlos Zannini, destacado por algunos medios que no estuvo la Presidenta de la Nación. Ya se sabía que no iba a estar la Presidenta de la Nación. La Presidenta de la Nación no estuvo en ninguno de los cierres porque eso es lo que se acordó. Y si vos querés, es lo más lógico, lo más inteligente. Esto es una primaria, además, ¿no? Estamos hablando de una primaria. En una general veremos qué es lo que sucede. Se hizo en Tecnópolis el acto en el que habló Daniel Scioli y estaban todos los gobernadores y gran parte del Gabinete Nacional. De hecho, allí, arriba, junto a Daniel Scioli y a Carlos Zannini, estaba también Eduardo Guado de Pedro, Secretario General de la Presidencia. O sea, que estamos hablando de que el Gobierno Nacional tenía una muy buena representación. El Secretario Legal y Técnico, candidato a Vicepresidente, el Secretario General de la Presidencia. Los dos allí en el escenario. Y lo cierto es que Daniel Scioli, entonces, también cerró su campaña. Recibía una de las últimas encuestas, la de Hugo Baime hace poquito, lo que dice es que Scioli está 8 puntos arriba de Mauricio Macri. No de la fórmula, cambiemos, perdón, no del partido cambiemos, sino de la fórmula de Mauricio Macri. 8 puntos arriba, esto es un poquitito menos si uno piensa que Sanz y Carrió le arriman poquito, pero le arriman algo, ¿no? Entonces, habría unos 4 o 5 puntos de diferencia, veremos qué es lo que pasa el domingo. Varias cosas para decir en relación, bueno, así como podemos hablar de Scioli Zannini, y hemos hablado de Macri, Carrió, Sanz, que estarán compitiendo, obviamente el ganador de Sinterna, lo podemos decir así, tranquilamente, sin temor a equivocarnos, va a ser Mauricio Macri. Va a ser Mauricio Macri. Digo, de eso no hay duda. Después puede haber otros errores, ya vamos a hablar del margen de error que pueden tener los encuestadores, pero lo cierto es que en esto no hay ninguna duda. Mauricio Macri va a ser el que festeje el domingo. Esperemos que no lo haga con su bailecito tradicional, no hay ninguna necesidad de que eso suceda. Martín Lustor le dio un susto como para que no tuviéramos que tolerarlo hace un par de semanas. En relación con la otra interna, bueno, lo que uno puede decir es que tanto Massa como de la Sota estarán jugando. Creo que aquí también nuevamente estamos sin ninguna duda ante un triunfo de Sergio Massa, de este hombre, el hombre de Tigre. Pero la verdad es que cuando uno mira la intención, viene tercero en intención de voto por candidatos, Sergio Massa. Pero la verdad es que está ahí en los 10 puntos. Está en el 10% de los votos y en algunas por debajo de los dos dígitos. Un macanón para Sergio Massa esto. 13, 14 puntos si se suman las dos candidaturas, no, las dos precandidaturas, perdón. Un poquito más abajo Margarita Stolviser, con progresistas, una elección que se espera que tenga alguna posibilidad de repunte, que quizá a último momento junte el voto de sobre todo el que quizá no está siendo seducido por ninguno de los otros candidatos, el radical que no tolera la alianza con el PRO. Bueno, cosas que suceden, pero que finalmente, por ahora, al menos en las encuestas, perdón, eso no se termina notando. Vamos a la provincia de Buenos Aires, si le parece, como le gusta decir a Romina Calderano. La madre de todas las batallas. Exactamente, ahí está Aníbal Fernández, Julián Domínguez, se pareció mucho a una batalla lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires esta semana. Estuvo complicado, ¿eh? Hay que decirlo. Veía algunas encuestas que marcaban que Aníbal Fernández ha bajado un poco y Julián Domínguez subió un poquito. Pero esto a mí me da la impresión de que no está tan relacionado con la operación de prensa, la operación mediática, perdón, que sufrió esta semana Aníbal Fernández, sino con algo que empezaba a suceder. Julián Domínguez es mucho menos conocido que Aníbal Fernández, que tiene un 100% de conocimiento en la provincia. Entonces, conforme va siendo un poco más conocido, sube en la intención de voto. Eso no significa más que esto. Hay que ver si eso es un piso, perdón, es un techo para Julián Domínguez. O como bien decía, bueno, la idea es un piso y puede crecer un poco más. Hace un tiempo, cuando uno miraba las encuestas, veía que había mucha diferencia entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Hoy no es tanta. Pero aquí vamos al margen de error de los encuestadores. Porque nos encanta a todos nosotros, como si nosotros no nos equivocáramos, decir, ¡ah, papelón de los encuestadores! Mirá que desastre. Otra vez, como si nosotros cada vez que viene una encuesta no la dijéramos, pero la verdad revelada. Yo ya las tomo más con pinzas. Pero hay que tomarlas con pinzas por varios motivos. Y algunos no son culpa de los encuestadores. Entonces, quiero decir, por ejemplo, hay una lluvia muy fuerte que me estaba contando Leo hace un ratito. ¿Cómo va a influir eso en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires que tienen problemas con el agua? Si esto sigue, si crece en Luján, si crece el agua allí cerca de San Antonio de Areco. ¿Cómo va a influir eso en los votantes? Por poner un caso. Otros lugares de nuestro país donde a veces el acceso es más complicado, la gente va a votar menos. ¿Cómo va a influir eso? Y la verdad, ya lo hemos mencionado mucho, pero lo voy a volver a decir, porque me parece que no es menor. En este caso, hay una cierta conducta en una boleta que mide 82 centímetros de ancho que también hay que tener en cuenta. Vos mirás a Daniel Scioli y lo mandaste. ¿Fijaste si era Julián Domínguez o Aníbal Fernández? La verdad es que a veces no. Y ustedes podrán decir, pero ¿cómo va a decir esto? Es una barbaridad. No todos viven en un micromundo en el cual todo el tiempo estamos informados y recontra preocupados por cada uno de los candidatos. Esto hay que decirlo. Esto también hay que decirlo. Entonces, me parece que es importante decir, porque cuando te dicen que en la provincia de Buenos Aires, lo hablábamos, Romy, el lunes en ADN Político, cuando te dicen gran programa de 8 o 9, por favor véanlo este lunes que va a estar muy bien, no porque lo hagamos nosotros, sino por la excelente producción, por los columnistas, y bueno, también porque estamos nosotros. Pero, lo cierto es, lo que decíamos es, en la provincia de Buenos Aires, la tradición indica que te tracciona el candidato a presidente, te traccionan los candidatos a intendentes, y no tanto el candidato a gobernador. Ahí es donde se juega la interna en este momento, salvo en algunas intendencias donde también hay interna, pero en la provincia es donde se juega la interna. Y si justo ese rubro no importa tanto, ¿qué hacemos con eso? ¿Hay posibilidad de que los encuestadores se equivoquen? Sí, por eso los encuestadores ya están abriendo el paraguas y diciendo cuidado, más allá de que llueva, perdón por... Están diciendo cuidado, que no sabemos exactamente si este va a ser el número final. A nosotros nos da a Aníbal un poquito por arriba y a Julián Dominguez creciendo, pero la verdad es que no lo podemos asegurar. El domingo igual nos enteraremos, amigos, de todo esto. Y lunes estaremos analizando en ADN Político este resultado.